Uno de los lesionados en el atentado registrado en el Parque de la Isleta, en Cartago, solicitó atención en salud en un centro asistencial de alta complejidad. Por ese motivo, envió un mensaje al presidente Iván Duque. Ángel Ignacio Saldarriaga, víctima del atentado sicarial registrado el pasado 1 de diciembre en el Parque de la Isleta, en Cartago, solicita al Gobierno Nacional para que agilice la atención en salud en un centro asistencial de alta complejidad. Y yo caí herido en esos disparos, ya que me pegaron cuatro proyectiles, uno que me cogió, me entró por el glúteo y me dañó todas las caderas y quedó incrustado, todavía tengo el proyectil incrustado cerca de la columna, y los otros me dañaron la pierna, el hueso FEMUR y todo eso. Yo a mi solicitud y mi queja es, es por qué si yo tengo SOS, por qué se demoran ya 15 días para operarme para una cirugía, que este dolor que tengo es impresionante. Yo le pido a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, a todas las entidades de salud que por Dios bendito que se pongan la mano en el corazón, que todos somos colombianos. Yo no estoy pidiendo algo que no sea, es mi derecho a mi salud. Cabe resaltar que para esclarecer este hecho que cobró la vida de una mujer y dejó varias personas lesionadas, un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación asumió las respectivas investigaciones. Yo les pido encarecidamente, yo en este momento estoy en una clínica con familia en Pereira, yo soy de Cartago, pasar el tiempo y el tiempo sin poderme hacer la cirugía, yo me siento mal, me siento muy enfermo. Nadie responde por nada, ni la SOS de uno, ni nadie dice nada, por Dios. Yo les pido encarecidamente a ustedes que son entidades gubernamentales que por favor que me colaboren, que yo no les estoy pidiendo ni plata ni nada, les estoy pidiendo ese derecho que tengo como ciudadano colombiano, que me ayuden con la salud, a ver si me pueden hacer esa cirugía, que es lo que yo necesito, no más, yo no necesito nada más, ya necesito a mi Dios que me ayude a seguir adelante y sanarme de estas heridas. El lesionado, quien permanece recluido en un centro asistencial de la ciudad de Pereira, solo espera que su mensaje sea escuchado por el presidente Iván Duque.